Bueno pues amigos, continuamos adelante, pasamos hoy, eh, con más música, pasamos a toda la gente que nos acompaña en esta nueva ocasión. Vamos a pasar adelante, jóvenes, rapidito, rapidito, vamos a ver el siguiente tema, el siguiente número que estamos preparando para todos ustedes. Bueno pues queremos pasar la invitación para el próximo 24 de septiembre, estaremos trabajando ya, eh, Piazla, junto a la presencia de grandes sonidos, eh, con la presencia de sonido llamador, con todo el sap técnico y el audio, de sonido metálico, además de la presencia de sonido ventura, y por supuesto la presencia de sonido machaca. Bueno pues amigos, queremos sudar, vamos a la gente bonita que nos acompaña de San Pedrito Cortlaco, hoy, en esta noche, bienvenidos. Bueno pues amigos nuestros, vamos a pasar adelante, vamos a invitarlos a bailar, tenemos bastantes chicas guapas, así que, vamos a elegir parejita, vámonos a bailar al centro de la misa, dice. Esto es, la San Presano de la Argentina. ¡Ey! ¡Arrumpo a bailar! Vamos a invitarlos a bailar al ritmo de la cumbia, el tema que nos dice se llama la San Puesana de la Argentina, para toda la gente que nos acompaña. ¡Vámonos a agarrar parejita, vámonos a bailar al ritmo de cumbia! ¡Esta noche! ¡Esta es, la San Puesana de la Argentina! ¡Ey! ¡Arrumpo a bailar! ¡Vámonos con el ritmo y el sabor esta noche! ¡Esta es, la San Puesana de la Argentina! ¡Sorino Pachanga esta noche! ¡Allá! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sí, señores, el Grupo Calado! ¡Esta es, la San Puesana de la Argentina! ¡Retmo! ¡Gru, gr, 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 gr grado! Esta es una canción para el güero Que como baila Esa noche Y así se baila el chaguapa, sí señor Allá La zampuesana de la Argentina, sí señor Son especial para Eli que está cumpliendo años Felicidades, enhorabuena ¡Arrún familiar! La zampuesana de la Argentina ¿Cómo dice? Esta noche el ritmo y el sabor Copia, copia, copia Al lado ¿Dónde está, dónde está? La, 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 la La, 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 la Las cinco estrellas ¡La, la, 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 la! Un sentido De DJ Pochona ¡Oye, como dice el tema! La Zampoesana de la Argentina Esa noche con el Grupo Calado Y la presencia del sonido pachanga para ustedes hoy Para la gente que nos acompaña De Chahuapa La gente de Chihuahua De Tapia Para la gente de San Pedro Cuatlan